¿Cómo estamos amigos de Tu Casa TV? Pues el día de hoy estamos de manteles largos porque estamos celebrando el 75 aniversario de esta arena colisión y ¿qué les podemos decir? Les vamos a estar llevando todos los pormenores porque hay un gran cartel, no les vamos a destapar quiénes son los luchadores que se van a estar presentando pero bueno, acompáñenme porque vamos a estar en entrevista convivencia, echando mucho cotorreo y bueno, a pasarla muy bien ¡Ahora sí, vámonos! Y bueno amigos, ahora estamos aquí en la arena coliseo donde se está llevando a cabo la convivencia con grandes leyendas de la lucha libre como lo es Atlantis, el satánico más caraño 2000 mi querido Fuerza Guerrera que aquí también está gran convivencia que se está haciendo aquí con toda la gente que está muy contenta de ver y tener de cerca a todas estas figuras de la lucha libre y bueno, nosotros ¿qué podemos decir? Estamos fascinados de estar con estos grandes gladiadores mi querido Negro Casas que se hace dormido por no quererme saludar y el señor más caraño 2000 y bueno amigos, nosotros continuamos con más ¡Vámonos! ¿Realmente para ti qué significa estar aquí tan cerca de tus luchadores favoritos? Bueno, a mí se me hace como una experiencia muy padre ya que pues mi luchador favorito es Atlantis y pues no sé, me emociona mucho al estar aquí con ellos ¡Perfecto! Y bueno, no cabe duda que vemos a la banda fascinada de estar tan cerca de los luchadores favoritos La verdad es que es un gustazo estar con los luchadores con estas leyendas es un placer yo estoy tras la marca de casi todos los luchadores que veo aquí quiero su firma entonces estoy tratando de buscar la manera de que me firmen ¡Claro! Hola, ¿cómo estás? ¡Bien! ¿Tú de quién eres fan? ¡Ah! Es que soy fan de Atlantis ¡Ah, de Atlantis! Muy bien ¿Y ya lo saludaste? Sí, es que... Sí, pero es que tengo su muñeco ¡Ah, tiene su muñeco! Muy bien ¡Ah, de Atlantis! ¡Ay, de Atlantis! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ay, de Atlantis! Subtitulado ¡Shark Godfarm Adventure! ¡Ay, de Atlantis! ¡Ay, de Atlantis! ¡Ay, de Atlantis! ¡He aquí! ¡ subir yonen momento a anterior였습니다! ¡TanhalATE! ¡Que si eso sea! Bueno amigos, estamos aquí en la Arena Coliseo celebrando el 75 aniversario y estamos con Super Astro. Ante todo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, muy buenas tardes, gracias por dejarnos entrar a su hogar a través de la televisión. Para mí es un gusto y estoy muy bien, me siento satisfecho de que me hayan invitado a estos 75 años de la Arena Coliseo. Super Astro, muchísimas gracias. Estamos muy contentos con tu programa porque Super Astro, Atlantis, Fuerza Guerrera, el señor satánico, el maestro de maestros, estamos aquí en este pequeño vestidor, es una convivencia, después de lo que vieron allá afuera, de convivir con toda la gente, ahora vamos a convivir contigo. Yo sí me gustaría que el maestro de maestros, que es el satánico, nos acompañara, nos acompañara en Atlantis, nos acompañara. ¡Atlápásenle, pues ya se reunieron todos! Y bueno, ahora sí ya me siento privilegiado, me siento bien apapachado, grandes leyendas, lo que estábamos hablando. ¿Puedo con sonrisa o qué? Ah, ¿qué pasó? No, no, la sonrisa está ya con el público. Es que tu mano me pone nervioso. No, 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 es esa parte, es esa parte, muy contento, muy contento. Que por cierto, te quiero encargar un frasquito de la loción que traes, porque veo que a muchos los cautivo ahorita. Para que veas cómo aprendo a la gente. Ya vi, cómo aprende. Señor satánico, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, yo estoy contento, feliz de participar en el 75 aniversario de la Arena Coliseo, y sobre todo con nuestros compañeros de generación, y sobre todo, grandes, grandes primeros de la lucha. Ahora, en una sola palabra, ¿qué pueden decir de la Arena Coliseo? En una sola palabra. Sigo siendo el rey. Lo máximo. Gracias, Arena Coliseo. Muchísimas gracias, Arena Coliseo. Mi historia en la lucha libre. Gracias, Arena Coliseo. Gracias, Arena Coliseo. Gracias, Arena Coliseo. ¡Gracias,ifie, gracias! Y bueno, amigos, nosotros la pasamos fenomenal en este 75 aniversario de la Arena Coliseo y el cartel que se presentó fue del 1, de nivel. ¿Y qué les puedo decir? Yo hasta sin voz estoy de tanto gritar, de tanto echar porras. ¡Y arriba los rudos! Pero ahora sí, regresamos al estudio. ¡Vámonos! ¡Vámonos!